Bien, continuamos con el curso de proyecto de arquitectura interior, esta es la clase 14 y como pueden ver y ya es habitual, estamos en la parte de arriba y estoy trabajando con el archivo 3 planta arquitectura clase 14 inicio, porque es la clase 14 y obviamente estamos comenzando la lección. Pueden descargar este archivo en la descripción, en la parte de abajo del video, de manera gratuita y vamos a continuar. En la clase pasada, bueno en todas las clases pasadas, hace muchas clases, bueno un par de clases atrás, creamos el refrigerador, luego hicimos el tope de la cocina, luego hicimos el lavaplatos, voy a presionar F4 para que todo se pueda ver más nítido, para verlo sin las aristas. Hicimos los muebles de cocina, en la clase justo anterior, perdón, hicimos el mueble anterior, el base para todos los gabinetes y en la clase anterior hicimos las puertas de los gabinetes y en esta clase vamos a hacer a este señor. Vamos a ubicarnos y vamos a crear el horno, que va a estar en esta parte de abajo a la que le hemos dejado el espacio, para que se ubique aquí. Voy a presionar F4 para ver todas las aristas, eventualmente vamos a tocar esta cara frontal del mueble y la vamos a suprimir para que el horno pueda entrar aquí adentro. Sin embargo no lo vamos a hacer ahorita, por ahora esa cara va a ser muy necesaria para permitirnos alinear esto con mayor precisión. Entonces vamos a crear el horno. Lo primero que vamos a utilizar es, primero tenemos que analizar la geometría, ¿ok? Aquí podemos ver que tenemos una gran pieza de aluminio pulido, ¿ok? De aluminio galvanizado. Aquí podemos tener otra, podemos detectar otra, pueden acercarse y revisar. Está muy suavizada su esquina, ¿ok? Y aquí se puede ver un brillo en el borde, así que también está suavizado en ese sentido. Tiene una pantalla de vidrio, tiene un tirador, tiene un espacio aquí de distancia y este espacio negro que tiene por acá probablemente sea la pieza en la que está empotrado. Sin embargo lo vamos a ignorar y vamos a asumir que el horno lo estamos empotrando directamente en esta pieza de aluminio pulido, porque no sabemos si este negro es parte del horno o si es un fondo de la imagen. En este caso es el fondo de la imagen, pero por si acaso vamos a trabajar únicamente con el horno y entonces me alejo un poco y vamos a determinar que está conformado principalmente por este segmento de geometría superior y esta gran U, una letra U como pueden ver acá, ¿ok? De una pieza de aluminio pulido. Entonces vamos a hacer este marco principal y luego vamos a hacer esta U de aluminio pulido para tener la estructura principal y después vamos a hacer los detalles como el tirador y los botones y la pantalla, ¿ok? Ya vamos allá, pero vamos primero a hacer la geometría. Entonces conociendo esto, ya sabemos que es una geometría de arriba y una U de abajo, vamos a hacer lo mismo, podemos arrancar desde aquí. Incluso podemos usar esta geometría de base para tenerlo como guía. Así que vamos, voy a entrar a presionar clic derecho y voy a entrar al modo aislado para aislar este mueble, ¿ok? Ya sabemos que el horno va aquí, va en este momento, aquí en esta ubicación. Vamos a entrar al menú de aristas y voy a seleccionar esta arista y vamos a seleccionar esta, únicamente estas dos. Y vamos a aplicar un Connect para indicar este espacio, vamos a más o menos ubicar este espacio, esta separación, este gap que hay entre esta pieza superior y la U de abajo. Vamos a realizarla y yo quiero indicar que más o menos va a estar a esta altura. Si queremos usar una altura precisa y quieren seguirme, vamos a colocarle .75 para que tengamos la misma altura de este segmento en la parte inferior. Luego con ese segmento seleccionado, voy a seleccionar el inverso, el de abajo, el opuesto. Y vamos a aplicar de nuevo un Connect. Se va a hacer justo en el medio y luego vamos a aplicar un Chamfer para hacer una división, un Split de ese único E. Y vamos a separar el valor del Chamfer y si quieren nuevamente tener un resultado similar al mío, vamos a colocarle .2 para tener un buen valor a este espesor. Y aplicamos Check. Con estas dos líneas, estas dos aristas seleccionadas, vamos a con Control agregar esta y esta y aplicamos de nuevo un Connect y lo vamos a bajar como a esta altura más o menos. Si quieren tener un valor específico, podemos colocarle aquí .25 y creo que va a ser un buen valor. Y aquí listo, tenemos la base para crear la geometría del horno. No completamente todo el horno, pero sin embargo buena parte del horno la vamos a crear a partir de aquí. Podemos crear una caja nueva, podemos hacer una caja nueva y empezar a modelar todo, pero mi idea con este curso de arquitectura es que no siempre usemos la misma ruta. Ok, si se habituan pueden usar su mismo método de modelado, pero quiero enseñar la mayor gama de opciones disponibles para el modelado en 3D Max para que ustedes tengan la oportunidad de seleccionar cuáles son las propiedades que más gustan en su método y con las que se siente más cómodo mentalmente y avanzar y utilizarlas. Entonces voy a trabajar en esta parte superior y luego vamos a trabajar en la C. Para trabajar en esta parte superior necesito esta cara. Vamos a crear esta geometría a partir de esta cara. Así que vamos a presionar Detach. Vamos a hacer que esta geometría se separe y se cree. Si tienen desactivada esta opción hay que activarla. Y vamos a desagregar esta cara, pero que no deje de formar parte de la geometría del mueble anterior, sino que se desagregue, es decir, se desagrupe de este elemento como una clonación, como una copia. Vamos a presionar OK y voy a apagar el menú. Y si presiono aquí en la cara, allí la tengo. Recuerden que si no vemos el punto de pivote es porque está copiado respecto al mueble. Siempre podemos entrar al panel de jerarquía, afectar punto de pivote, centrar el punto de pivote y apagar esto, para ahora poder mover esta cara que está justo allí delante. Voy a presionar CTRL-Z para deshacerla. Ya sé que está allí. Lo mismo vamos a hacer con la U. Voy a volver a seleccionar el monitor. Vamos a seleccionar otra vez el mueble. Disculpen monitores porque obviamente estoy viendo el monitor capturando la clase. Vamos a entrar al menú de polígono y vamos a seleccionar este, 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 este y este. Y nuevamente D-Touch. Nuevamente como una clonación y presionamos OK y apagamos esto. Ahora tocamos esa U, jerarquía, afectar punto de pivote, centrar y apagar. Entonces ya tenemos esta geometría superior y esta de la U. Vamos a seleccionarlas ambas y las vamos a separar un poquito. Vamos a empezar a crear la geometría del horno a partir de ellas. Y ya temporalmente este mueble no lo vamos a necesitar. Así que podemos presionarlo, seleccionarlo y presionar clic derecho y seleccionar la opción Hide Selection para esconderlo temporalmente. Vamos a concentrarnos en elaborar el horno a partir de esta geometría. Lo primero que voy a hacer es entrar al menú de puntos de la U, al menú de vértices. Vamos a seleccionar todos estos vértices superiores y los vamos a bajar un poquito para crear esta separación que tenemos acá. OK, esta separación entre las dos piezas. Una vez que tenemos esto listo, voy a seleccionar aquí en el menú de borde. Vamos a seleccionar todo este borde que compone toda esta geometría porque recuerden que es una geometría abierta, porque aquí está su cara negativa, solamente estamos viendo el lado positivo. Y con Shift vamos a hacer una pequeña copia presionando y se va a crear un espesor de esta U. OK, y una vez que tenemos este espesor listo, tenemos todas estas caras huecas acá que debemos cerrar. Así que vamos a entrar al menú de aristas. Vamos a seleccionar esta arista y vamos a seleccionar este y vamos a aplicar un bridge para que se cree un puente entre ellas. Y como pueden ver aquí se acaba de crear una cara. Aquí ya la puedo seleccionar antes, no estaba disponible y ahora sí. OK, lo mismo vamos a hacer con los demás. Voy a seleccionar esta y la opuesta y aplico un bridge. Esta y la opuesta y aplicamos un bridge. Esta de arriba y esta opuesta y aplicamos un bridge. Y luego esta y esta y aplicamos bridge. Lo mismo vamos a hacer para la parte superior. Voy a apagar aquí el menú de bordes, de aristas. Voy a seleccionar esta. Nuevamente seleccionamos el menú del borde. Y vamos a con shift a clonar esto en este sentido. Y luego hay que hacer un bridge. Vamos a entrar al menú de aristas. Vamos a seleccionar esta arista superior y esta inferior. Y aplicamos bridge para cerrar las ametrías. En este caso hay que hacerlo con mucho cuidado porque aquí abajo tengo tres niveles de detalles pero aquí arriba solamente tengo uno. Entonces si selecciono este del medio y el de superior y aplico un puente voy a encontrarme con estas diagonales que se están creando mal porque aquí va a crearse un hueco. Entonces para borrar un segmento y esto es un nuevo truco ninja para que sepan cómo borrar un segmento de manera adecuada si nosotros borramos este segmento si lo toco y presiono suprimir se elimina el segmento pero se eliminan las caras que están sujetas a ese segmento. Voy a presionar control Z. Pero si lo tenemos presionado y presionamos en el teclado control y presionamos suprimir perdón control y suprimir y seleccionamos en el teclado el backspace es decir borrar el botón que está la tecla que está encima del enter control backspace vamos a poder resumir y suprimir aquellos segmentos que se puedan suprimir de la geometría. ¿Y cuáles son los que se pueden suprimir? Los que están de más. Es decir si suprimimos este no se van a eliminar todas las caras. Así que nuevamente seleccionamos este control backspace y se elimina. Podemos hacer la prueba en otro segmento vital por ejemplo en este. Si presionamos control backspace se elimina obviamente pero fíjense como está cambiando la geometría así que siempre podemos presionar deshacer y entonces con la práctica dentro del trimax sabrán cuándo aplicar control backspace y cuándo no. De todas maneras siempre es muy sencillo lo pueden aplicar y si el resultado no es el aceptable pueden presionar deshacer. Ok, así que espero hayan comprendido ese importante tip para borrar elementos y segmentos que están extra que no son necesarios. Luego seleccionamos esta inferior y ahora sí seleccionamos la superior y aplicamos bridge y se va a cerrar completamente. Pudimos haber creado antes una caja y empezarle a dar toda esta forma sin embargo estoy enseñando repito otro método simplemente para hacer más interesante el curso y enseñar otra versión. Una vez que tenemos esto listo esta es la fachada del horno vamos a abrir nuestra imagen referencial en la parte superior tenemos una pequeña muesca donde adentro va a ir una pequeña pieza de plástico con unos tiradores y donde van a estar los interruptores y los medidores para ajustar la temperatura del horno. Tenemos que hacer esta cavidad negra para esos comandos para esos mandos del horno. Entonces para ello vamos a entrar al menú de Edge de aristas y vamos a seleccionar todas estas aristas todas las longitudinales nuevamente abrimos la imagen y vemos que esta división está alineada con esta es decir el límite de la U es el comienzo de esta muesca como pueden ver es una línea recta continua así que vamos a hacerlo una vez que tenemos esto vamos a aplicar un bridge perdón una vez que tenemos todas las aristas seleccionadas disculpen vamos a aplicar un connect para que se aplique una línea de división justo en el medio y luego vamos a aplicar un chamfer para que se dividan y se haga un split ese segmento y fíjense lo interesante de esto es que ya está recordando el último valor del chamfer que hicimos que hicimos justo antes de terminar esta U así que aplausos y nuevamente otro punto a favor de utilizar todo este método y haberlo creado a partir de una misma geometría así que ya están más o menos entendiendo cuáles son los tips que quiero dar con esta clase una vez que esto está hecho split que ya están separados aplicamos check para aceptar y vamos a hacer lo mismo en este sentido vamos a seleccionar todas estas aristas vamos a aplicar un connect entre ellas y luego vamos a aplicar un chamfer y en este caso si vamos a tener que ajustar el valor del chamfer y reducirlo considerablemente hasta que lo podamos ver y determinar un valor y si quieren que el valor sea exactamente igual al mío podemos colocar .04 y va a ser un buen valor y aplicamos check para aceptar y ya estamos listos por ahora estamos bastante listos lo último que tenemos que hacer es seleccionar aquí en el menú de polígono seleccionar este polígono frontal central y este polígono trasero central y una vez que tenemos ambas caras seleccionadas aplicamos bridge por el botón no por caja de diálogo para que se crea un puente entre ellas pero como están siendo caras negativas que se están viendo una enfrente a la otra y no son las caras positivas por lo tanto se van a sustraer una encima de la otra y se crea un puente entre esas geometrías así que es muy muy útil y una vez que tenemos listo esto como pueden ver aquí en la imagen de referencia todo esto está suavizado pero recuerden que aplicar el turbo smooth no siempre nos da el resultado adecuado siempre tenemos que arreglar la geometría antes vamos a desplegar la lista de modificadores y vamos a buscar turbo smooth y fíjense que el suavizado se está haciendo relativamente bien entre comillas pero muy desagradable y en el centro se está haciendo de manera muy muy terrible así que podemos volver al editable poly entramos en el menú de aristas y con el graphic modeling tool encendido vamos a ubicar la opción de edit y el mejor amigo de clases pasadas swift loop que nos va a permitir agregar detalles adicionales me voy a acercar a este segmento me voy a acercar un poco más y voy a crear un detalle aquí otro detalle aquí y otro detalle acá para hacer estas esquinas acá también aquí en vertical para hacerlo de una vez ya que estoy allí me desplazo un poco abajo vamos a crear otra en este sentido vertical por allí muy bien vamos a acercarnos a este elemento ahora vamos a crear la que viene en este sentido vamos a rebordear todo para que todo tenga un doble borde ok para que el suavizado sea muy correcto después en este caso vamos a crear un triple borde aquí vamos a hacer uno por acá y otro antes por si acaso para que la curva quede muy bien hecha por acá voy a hacer acercarme un poco más voy a alejarme un poquitico más tal vez si me apoyan este sea más fácil a ver cuando el swift loop eso a veces es muy terco y a veces no quiere mostrar el swift loop de una manera correcta y es porque no nos estamos apoyando en un eje de manera muy clara así que hay que orbitar un poco hasta poderlo ver en este caso en este ángulo lo puedo ver y voy a agregar uno aquí voy a agregar uno inmediatamente debajo y lo mismo voy a hacer en la parte superior uno aquí y uno arriba y de este lado también vamos a hacer lo mismo vamos a agregar fíjense que si me acerco mucho ya no lo estoy viendo nuevamente es por lo mismo hay que alejarse un poco hasta que lo podamos ver aquí hay uno y por acá agregamos otro clic derecho para no agregar más el swift loop apagamos el menú de aristas y encendemos el turbo smooth presionamos F4 y estas esquinas ya están mejor suavizadas fíjense que está mucho más suavizado acá está muy muy bien pero el interno todavía tenemos que corregirlo un poco así que vamos a apagar el menú de poli vamos a volver al menú de poli perdón y enciendo F4 para poder ver las aristas de nuevo y esto tiene que ver con que esta curva se está haciendo desde este punto medio hasta este punto medio necesitamos un borde adicional de este lado así que nuevamente menú de aristas edit swift loop y vamos a agregar uno en este sentido y aquí en la parte superior también uno aquí y otro aquí y otro aquí otro acá y otro por acá y otro por acá clic derecho apagamos el menú de aristas turbo smooth y fíjense que está mucho mejor está más suave la geometría podemos aumentar el nivel de detalle a dos y queda mucho más pulida de la geometría ok mucho mejor ya tenemos este horno bien listo y vamos a hacer lo mismo con la parte de abajo nuevamente menú de aristas y ya sabemos cómo se va a comportar ya sabemos que no va a funcionar de manera correcta hasta que le demos los detalles adicionales editar swift loop y vamos a empezar a agregar los detalles necesarios voy a orbitar un poco me acerco agregar uno aquí y luego otro en este sentido recuerden ir bordeando todo e ir agregando los niveles de detalles adicionales ok vamos a bajar un poco por acá voy a necesitar uno en este sentido en este swift loop a ver vamos a ubicarnos por acá hasta que me lo detecte por a ver no me lo quiere detectar por acá así que lo voy a buscar por otro eje la órbita no me está ayudando aquí está voy a acercarme un poquito más si no se deja siempre pueden presionar clic derecho para desactivar swift loop entrar al menú de vértices seleccionar todos los vértices de una esquina y hacer z para hacer zoom sobre ellos y que todo se corrija y entramos aquí al menú de aristas de nuevo editar y swift loop y ahora sí lo vamos a poder ver fíjense que todo se restableció aquí vamos a hacer lo mismo ya sé que voy a necesitar un eje aquí adicional y el que sube por acá este que trepa está allá arriba aquí voy a necesitar ya sabemos que vamos a necesitar uno aquí adicional también aquí en este sentido justo allí justo aquí también es ir depurando toda la geometría e ir preparándola para el corte final o para el turbo smooth en este caso para su apariencia final por aquí está muy bien no me faltan esquinas revisar aquí en la esquina por acá también está muy bien puedo apagar clic derecho para desactivar su slow apagamos el menú de aristas turbo smooth presiono f4 aquí esta esquina la resolví bien pero probablemente se me olvidó un sub-flow por acá así que edit poly f4 aquí podemos ver que el error está acá que no agregamos el swift loop necesario en la cara inferior swift loop justo aquí en el inferior clic derecho apagamos turbo smooth y ahora el suavizado está correcto ok recuerden que le podemos dar un nivel más para que quede aún más suavizado la puerta del horno una vez que tenemos esto listo ahora sí tenemos que hacer la puerta del horno el tirador perdón vamos a abrir la imagen de referencia vamos a hacer este tirador y después vamos a hacer estas perillas no vamos a hacer estos detalles de números y no vamos a hacer el contador tal vez podamos hacer los botones pero no definitivamente no vamos a hacer el reloj porque este tipo de cosas las vamos a solucionar cuando estemos texturizando y podemos utilizar de manera muy sencilla un material para que nos solucione este problema después vamos a hacer el vidrio y probablemente hagamos esta rejilla que no sabemos si se va a ver o no en el render pero siempre es bueno estar un poco prevenido así que vamos a hacer esa rejilla bueno por ahora está muy bien voy a entrar al menú de aquí de edit poly voy a seleccionar todos estos vértices y voy a reducir el espacio un poquito más lo voy a subir F4 voy a entrar al menú de aristas y voy a agregar un swift loop por acá que fue el que se me olvidó este por acá en vertical clic derecho muy bien perfecto ahora sí mucho mejor y vamos a hacer el tirador para hacer el tirador me voy a ir a F voy a presionar F en este caso mentira disculpen no es F es L para irme a la vista lateral y presiono Z para hacer zoom y voy a ver esto justo aquí de frente y queremos crear un tirador que vaya desde este punto medio hasta este punto medio nos vamos a ir al panel de crear y vamos a crear un plano y vamos a dibujar un plano sin el autogrid lo vamos a desactivar que cubra más o menos esta distancia lo quiero más o menos por allí presiono clic derecho presionamos P para ir a perspectiva y Z para hacer zoom el plano se va a hacer muy lejos porque se está haciendo en base en base al cero al nivel cero de este eje del eje Y así que simplemente debemos desplazarlo un poco para acercarlo hasta el horno presiono Z y por aquí ya estamos listos para comenzar y en esta si nos vamos a tardar mucho menos es crear el plano acercarlo un poco más entramos a las propiedades de ese plano y todos los niveles de segmento los vamos a llevar a cero ok voy a cambiar el color para que se distinga un poco más celeste mucho mejor presiono clic derecho y lo convertimos en editable poly seleccionamos estas aristas longitudinales y aplicamos un connect sobre ellas y ese nivel de detalle nos los traemos hacia adelante luego vamos a seleccionar estas dos y estas dos y aplicamos un connect entre ellas y esas dos nos las llevamos un poco más hacia adelante y fíjense que hemos creado esta curva una vez que está esta curva creada vamos a apagar el menú de aristas ok y vamos a aplicar turbo smooth si aplico turbo smooth se suaviza toda esta curva fíjense que lo apago y está un poco torbe pero si lo enciendo está mucho más depurada esta curva y está mucho más esbelta ok una vez que esto está tenemos aplicado este turbo smooth y tenemos esta apariencia presionamos clic derecho y nuevamente lo volvemos a convertir en editable poly para que se colapse el turbo smooth dentro y sea esta nuestra nueva geometría y una vez que tenemos esto listo vamos a darle un espesor para darle un espesor vamos a desplegar la lista de modificadores vamos a bajar bajar hasta conseguir el shell vamos a darle un espesor en este caso está recordando el espesor de la última clase que utilicé que es la clase 13 de todas maneras probablemente vengan con un valor así similar a este ustedes en el valor del outer amount si presionamos clic derecho en el spinner y lo hacemos crecer en el otro sentido podemos hacerlo crecer hacia adentro en su cara negativa y vamos a hacerlo crecer muy poquito .005 lo suficiente para que tenga un espesor para que se convierta en un tirador para esta geometría una vez que está listo nuevamente clic derecho y convertir en editable poly para colapsar esa geometría fíjense lo sencillo que se ha hecho crear este tirador del horno en este caso el mío es muy ancho lo vamos a hacer más pequeño y también es muy sencillo simplemente nos vamos a escalar y lo vamos a escalar para que sea más angustico y luego lo vamos a bajar para que quede mejor ubicado ok mucho mejor para abrir la puerta de este horno y si aplicamos turbo smooth el suavizado se va a ver muy bien en este sentido pero en las puntas no se va a ver bien y recuerden que es porque tienen que corregirse esas puntas previo al turbo smooth así que si volvemos al editable poly entro al menú de aristas aplicamos edit y swift loop y vamos a agregar un detalle aquí y vamos a agregar un detalle justo aquí y luego en este sentido vertical aquí y luego en este sentido vertical acá muy bien podemos apagar esto y entrar al turbo smooth y clic derecho muy bien ya tenemos nuestra geometría terminada presionamos F4 y aquí está nuestro tirador del horno perfectamente hecho tenemos que hacer ahora el vidrio del horno vamos a hacer el vidrio del horno para hacerlo nos vamos a ir al panel de crear vamos a crear un plano antes de crearlo vamos a presionar L para ir a la vista lateral izquierda Left View y vamos a crear de nuevo un plano en este sentido ok clic derecho F4 para ver todas las aristas y P para ir a perspectiva el plano nuevamente está separado lo vamos a empujar lo vamos a empujar lo suficiente hasta que quede aquí dentro de esta pieza de acero inoxidable que quede justo aquí adentro como pueden ver vamos a irnos al panel de modificador vamos a buscar toda la lista de modificadores y buscamos el Shell para darle el mismo espesor que le dimos al anterior en este caso es vidrio así que vamos a colocar .003 para que el espesor sea menor y para recordar que es vidrio vamos a presionar Alt-X para poder ver a través de este objeto el sigue estando allí Alt-X otra vez lo hace material fíjense que el sigue estando acá porque si renderizamos voy a aplicar un render rapidito para que veamos va a pensar un poquito porque es el primer render que estoy realizando de este archivo ahí está ahí está la geometría se puede ver claramente en el render pero acá no se ve porque está traslucida y eso es como un recordatorio para saber que esto tiene que tener un material de de vidrio porque se va a ver hacia adentro y vamos a hacer ahora la superficie que va a tener este material si ya tenemos este plano aquí abajo recuerden que esto es un plano voy a activar Alt-X para verlo otra vez esto es un plano vamos a presionar Shift y lo voy a clonar hacia arriba como copia y simplemente lo vamos a escalar bastante vamos a escalarlo suficiente y lo vamos a meter justo dentro acá para que sea el panel de mando si queda un poco exagerado por acá siempre lo podemos escalar en este sentido para que quede justo ajustadito al tamaño que necesitamos del panel de mando ok y ya por ahora estamos listos nos faltan las perillas del horno no sé si hacer estas específicas vamos a hacer unas similares no sé no me cuadran que estas sean las únicas modo de perilla vamos a hacer unas más sencillas vamos a entrar aquí al menú de crear vamos a crear una geometría vamos a crear un cilindro con autogrid vamos a crear un cilindro justo encima de esta superficie vamos a entrar a las propiedades de este cilindro y recuerden los segmentos en verticales si son 5, 6, 7, 8, 10 presionar clic derecho en el spinner para llevarlos a 1 la mínima expresión vamos a determinar que el radio de esta perilla va a ser .015 para que sea un buen radio es decir 3 centímetros de diámetro y una vez que esto está listo vamos a presionar clic derecho y lo vamos a convertir en editable poly vamos a seleccionar este rostro principal y lo vamos a traer hacia atrás apagamos el menú de poly lo voy a despegar un poco para que podamos hacer la parte de atrás presiono Z voy a hacer zoom sobre él y me voy a ir a la parte de atrás vamos a seleccionar esta cara trasera y vamos a aplicarle un inset clic derecho en el spinner lo hacemos más pequeño y con alt presionado tenemos más dominio sobre el inset vamos a hacerlo más delgadito y aplicamos aceptar lo vamos a extruir el valor de extrusión va a ser muy alto así que en el valor de extrusión vamos a presionar clic derecho en el spinner y luego lo presionamos otra vez y con alt seleccionado en el teclado alt presionado podemos controlar esto con mayor presión aplicamos aceptar y esto va a ser la perilla apagamos el menú de polígono y lo vamos a introducir acá porque esta es la perilla del horno y si queremos hacerle algún detalle simpático acá podemos hacerlo porque no vamos a hacerle un tirador manual donde lo podamos agregar entonces para ello vamos a enseñarles otra propiedad vamos a entrar aquí al menú de edge al menú de aristas vamos a bajar un poco hasta conseguir la opción cut el cut me va a permitir cortar como su nombre lo indica en inglés la geometría y en este caso lo voy a hacer un poco sucio para explicarlo pero yo puedo cortar y crear una nueva cara definida para crear una forma loca como la que acabo de hacer presiono clic derecho para no hacer más cut en este caso voy a deshacer varias veces control z hasta volver a la parte inicial y me voy a activar el cut otra vez y les voy a enseñar como funciona ya de manera precisa fíjense que el cursor tiene esta apariencia voy a acercar aquí la captura de la pantalla para que se vea tiene esta apariencia porque estoy apoyado encima de una de un face de encima de una cara si me apoyo encima de un borde fíjense como cambia el cursor indicándome que estoy encima de un edge de una arista de un borde y si me acerco a un vértice fíjense como cambia el cursor para indicarme que estoy cerca de un vértice entendido esto vamos a seleccionar voy a presionar F3 para verlo con mayor comodidad y vamos a cortar desde este vértice hasta que el cursor se ponga en modo vértice vamos a cortar hasta este vértice inferior clic derecho para no hacer más cut para no continuar con ese cut y luego desde este aquí arriba desde este vértice vamos a cortar hacia abajo clic derecho para cancelar ese corte y luego clic derecho otra vez para cancelar el corte en general el comando general y hemos agregado este nivel de detalle y para corregir esto y suavizarlo vamos a seleccionar aquí esta cara y la vamos a extruir con un valor de .02 puede ser no vamos a colocarle .01 para que sea más delgadita .01 aceptamos nos vamos a escalar y lo podemos escalar para que sea más angusto por acá y listo tenemos una perilla bastante decente desde para el horno ok si aplicamos Turbo Smooth vamos a tener una apariencia muy extraña que va a mejorar cuando volvamos al editable poly entremos dentro del menú de aristas editar Swift Loop y agreguemos un nivel de detalle justo aquí antes en la salida y justo aquí antes de la salida del rostro de esta cara y justo aquí antes de esta salida y justo aquí antes de esa salida de esta cara apagamos el menú de aristas y volvemos al Turbo Smooth presiono F4 y fíjense que el botón está mucho más esbelto si se ve un poco pellizcado aumentamos el nivel de subdivisiones a 2 y listo tenemos un buen botón para nuestro horno una vez que lo tenemos seleccionado lo estoy viendo un poco pequeño lo voy a escalar un poquito en este sentido nada más y luego con Shift seleccionado lo vamos a clonar en esta dirección para tener el botón en ese sentido y por ahora hemos terminado el horno en ese sentido ok ahora voy a seleccionar todas estas piezas voy a seleccionar primero la central y voy a presionar Alt X para que quede traslúcida recuerden que vamos a poder ver a través de ella pero igualito se va a ver en el render como hicimos la prueba hace unos segundos hace unos minutos vamos a seleccionar ahora todas las geometrías nos vamos a ir a la parte superior y vamos a agrupar esto como frontal horno yo lo voy a poner en este momento ustedes le pueden poner cualquier cosa o pueden aceptar el nombre que viene por defecto de todas maneras ese nombre se va a perder ahorita porque este grupo lo vamos a destruir salgo del modo aislado presiono Z para acercarme a la pieza fíjense que no estoy viendo el mueble recuerden que estaba escondido así que vamos a presionar clic derecho un Hide All para que aparezcan todos aquellos objetos que estaban escondidos y este es el horno una vez que tenemos este horno seleccionado a todo este horno le voy a cambiar el color y lo voy a poner amarillo para que lo podamos ver presiono F4 y aquí está nuestro horno frontal bien hecho vamos a ubicarlo mejor me voy a ir a vista tope presiono T Z para hacer zoom sobre la pieza y F3 para verlo en modo arista y veo que el horno está despegado del límite del tope de la cocina así que me voy a acercar por acá donde está el punto de pivote si este es el límite de la cocina y esta es la tapa del horno lo voy a llevar justo hasta acá presiono P para ir a perspectiva F3 y orbita un poco este es nuestro horno lo voy a centrar un poquito mejor de este lado clic derecho vamos a presionar clic derecho con el horno seleccionado y vamos a seleccionar la opción Hide Selection para esconderlo y ahora vamos a depurar esta geometría voy a seleccionar esto y voy a seleccionar el mueble voy a entrar al menú de polígonos voy a tocar esta cara que usamos como base esta 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 y esta y la vamos a suprimir y nuevamente por seguridad y como es una buena maña que me gustaría que ustedes se copiaran y es un truco también ninja para posibles reparaciones de este mueble entramos al menú de borde seleccionamos todo ese borde y con Shift vamos a hacer una copia de ese borde hacia adentro solo en caso de seguridad que lleguemos a necesitar estas caras para eventualmente crear una nueva geometría apagamos el menú de borde clic derecho un Hide All y aparece nuestro horno presiono presiono F4 y ahí está nuestro horno listo pero como a la hora de renderizar no sabemos si se va a ver aquí la rejilla y por supuesto no sabemos si se va a ver este interior del mueble hueco con esta pequeña entre comillas trampilla que hemos hecho a la hora de renderizar así que tenemos que hacerle una cavidad a este horno presiono Control Z para devolver la puerta del horno a su posición presionamos clic derecho y nos vamos a la opción de Isolate Selection para aislarla y vamos a hacerle esa cavidad donde entre comillas está este pollo rostizándose y esta rejilla así que esto es mucho más sencillo esto si es sencillo porque lo vamos a hacer a partir de una caja vamos al panel de geometría voy a crear una caja apago el Autogrid y vamos a crear una caja aquí abajo F4 para ver el límite de las aristas la voy a acercar hacia la nueva geometría ok hasta que lo atraviese no hasta que lo atraviese completamente sino que simplemente hasta que toque la superficie de la primera cara del aluminio galvanizado y una vez que esto está listo esta caja la voy a subir clic derecho convertir en editable poly y vamos a darle una mejor dimensión vamos a seleccionar esta cara y la vamos a traer hasta acá este la vamos a traer hasta acá esta la vamos a traer hasta acá justo por encima del gap de la división y esto lo vamos a bajar más y por supuesto lo vamos a hacer un poquito más profundo una vez que esto está listo recuerden que esto es una cara si presiona F3 podemos seleccionar esta cara frontal y la vamos a suprimir para eliminarla para que se vea hueco y poder ver a través de este horno ficticio vamos a apagar el menú de polígono y vamos a entrar al menú de modificadoras a la lista de modificadores y vamos a buscar el shell para darle un espesor el espesor que se está haciendo es el espesor que le dimos al vidrio así que vamos a aumentarlo más por seguridad vamos a colocarle un valor de .05 por si acaso para que tenga un buen espesor este horno y presiono F3 y listo ahora si toco este grupo frontal de la fachada del horno nos vamos a agrupar y lo voy a desagrupar antes de agrupar todo esto voy a seleccionar todas estas geometrías que conforman el horno todas las vamos a seleccionar vamos a desplegar el menú de capas y vamos a crear una capa nueva inmediatamente todos estos objetos van a estar dentro de esta capa que se va a llamar 3D cocina horno ok y si apagamos esta capa se apaga el horno y se enciende obviamente se enciende el horno seleccionamos todo lo agrupamos y ahora esto si le voy a colocar un nombre le voy a colocar punto punto horno y presiono ok y recuerden que le estoy colocando punto punto es para que cuando nos vengamos a la opción de seleccionar por nombre y lo presionemos horno aparezca de primero en este caso va a aparecer únicamente el solo porque estamos en modo aislado y cancelo pero si salgo al modo total y presiono otra vez la lista de todos los nombres aparece el horno pero también aparece punto punto refrigerador que es el grupo que hemos hecho del refrigerador así que presiono F4 hemos terminado esta clase hemos creado el horno obviamente con materiales se va a ver mucho más simpático vamos a irnos a la parte superior guardar como esto lo voy a guardar como clase 14 final y hemos terminado esta clase nuevamente los invito a visitar facebook go3studios si les ha gustado esta clase hacer clic en me gusta y apoyar la iniciativa de los cursos en español 3D ninja muy buenos de manera gratuita y apoyar el canal y participar en todos los eventos que se realizan allí su opinión todas sus opiniones son importantes y bueno un abrazo muy muy grande cancelo esta clase por acá y nos vemos en la clase que viene chau